Hola, ¿cómo fueron? ¿Bien? Sí, gracias. ¿Me atrabajó todo bien? ¿Qué? ¿En el trabajo? ¿Cómo te fue? Sí, bien. ¿Pudieron el aumento de la final? ¿Pero aumento de la final? ¿Qué aumento? No, no te jodas, no te preocupes. ¿Quién que trabajes más? Bueno. ¿Le alcanzan otra vez? ¿La saludaría? ¿Ya? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te preparo algo para comer? No, 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 siéntate. Quiero hablar con ustedes. Ah, bueno. Me quiero compartir algo de mi vida. No, no, no. Yo he tenido años, ya estoy gran. He tuve 55 años. Entonces yo he tenido que hacer un año a casa. No, 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 no. Bueno, yo últimamente, un amigo que me preguntaba. Ok, soy homosexual. Bueno, yo les quería contar que tengo... Vale, dijo, se le acorda. Tengo un nombre. Sí. ¿Cuál es? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Tiene plaza? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no es que se importa. ¿Está bueno? Sí, sí, no. No, no. Los hombres, ¿no? Fui a los tenemos en la casa... ¿A la casa? Sí. ¿Cuántos años? Hace un mes y medio o dos. Por eso les quería contar. No, no, no. No, 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 no. No, no. Pero, sí. Estaba en la mano igual que estaba en la casa. ¿Y cómo se llama? Jessica... ¿Casta? Sí. ¿Caste? Sí, sí. No, no, no. Pero tal vez me contaban si ya... ¿Cómo se llamó? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you.